acercamiento o acuerdo entre el Estado de Israel y el grupo terrorista jamás. ¿Se busca un periodo de alto el fuego para liberar las personas que están secuestradas? Gaby Astrosky para contarnos más detalles. Gaby, buen día. Hola Edu, buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros aquí en Israel. ¿Cómo andan? ¿Hay chances de algún acercamiento entre el Estado de Israel y el grupo terrorista? Bueno, vos sabés Edu que sobre este tema específicamente hace los últimos cuatro días se presentaron dos propuestas. Por un lado, el jefe del Mozart que volvió en las últimas 48 horas desde Qatar, donde recibió una propuesta formal por parte del gobierno de las autoridades qataríes. Y por el otro lado, las autoridades del Shimbeth, la otra agencia de inteligencia de Israel que estuvieron ayer por la tarde en Egipto, donde recibieron otra propuesta. Si bien diferente, bastante parecida a la que recibió Barnet, el jefe del Mozart, en Qatar, que habla, por supuesto, de la posibilidad de recuperar, de liberar a los secuestrados que todavía permanecen adentro de la franja de Gaza. Vos sabés Edu, que todavía estamos hablando, a casi 100 días de comenzada la guerra, 100 días de la masacre de Hamas aquí en Israel, estamos hablando de 129 personas que todavía permanecen adentro de la franja de Gaza. Ahora, uno de los puntos que todavía está en gran discusión, sobre todo por parte de Israel, es que la propuesta contempla, la propuesta de Egipto más precisamente, contempla la posibilidad de que los líderes de la organización terrorista jamás que se encuentran adentro de la franja de Gaza puedan exiliarse, puedan salir de la franja y escapar o viajar, como lo querramos llamar, a diferentes partes del mundo, pero por el otro lado, la petición por parte del mismo Hamas de participar en las decisiones de lo que se está denominando como el día después, de lo que vaya a suceder con la reconstrucción de Gaza después de que efectivamente termine la operación militar. Ahora, en este camino hacia un posible acuerdo, Gaby, ¿existe la posibilidad, no digo de exigir, pero sí solicitarle al grupo terrorista que dé una prueba de vida? Es decir, ¿que muestre a las personas que están tomadas como rehenes en la franja de Gaza? Porque vos hablás de un número de 129, pero en realidad no se sabe el estado de salud o si entre esas 129 personas hay alguna de ellas que pudo haber sido asesinada ya. No, de hecho, efectivamente sí se sabe que hay personas que fueron asesinadas. Esto es algo que sí comunicó jamás en las últimas semanas, por lo cual cuando hablamos de 129 personas hablamos de vivos y muertos. Entonces, estamos hablando de que los vivos vuelvan lo más pronto posible y que los muertos puedan volver los cuerpos para que sus familiares tengan la posibilidad de enterrarlos. Ahora, respecto de una prueba de vida fehaciente, vos sabés, Edu, que el martes pasado, el martes de esta semana, jamás difundió un video de cuatro chicas de 19 años, las cuatro, que fueron secuestradas el 7 de octubre y se las muestra en cautiverio, sentadas en un piso por atrás de una pared blanca, con las manos atrás, como si estuvieran atadas, maniatadas, y con sus rostros bastante desfigurados. Ahora, lo que no indica jamás y no se sabe a ciencia cierta es si este video fue filmado el mismo martes o algunos días antes, o si estamos hablando de un video tomado y cuyas imágenes han sido tomadas inmediatamente después del secuestro y que efectivamente no podamos saber si estas chicas están como muestran el video que están o están de otra manera. Sí, por eso cada imagen que se conozca de esa naturaleza hasta tiene una carga de perversidad absoluta, ¿no? Totalmente, totalmente, porque además vos pensás que del otro lado lo están viendo sus familiares, digo, más allá de que lo está viendo el mundo entero, lo están viendo los familiares, familiares que en los últimos días están apostados generalmente en una zona muy cercana a la frontera con la franja de Gaza, en la cual ayer precisamente estuvieron con altoparlantes y con micrófonos hablándole a los secuestrados, de alguna manera necesaria por parte de las familias de que sus seres queridos los escuchen, hablándoles, rogando que puedan sus voces ser escuchadas, indicando que las familias están luchando por la recuperación de estos secuestrados, que evidentemente, insisto, es una cuestión netamente de cariño y de sentimiento de parte de los familiares, porque nadie sabe a ciencia cierta dónde, en qué parte de la franja de Gaza están ubicados. Quede el contacto abierto, Gaby. Cualquier novedad que surja desde allí, nos llamás. Gracias, Ed, un abrazo para todos.